Un cordial saludo y sean bienvenidos una vez más a Nuestro Tiempo, este espacio de la Universidad Autónoma de Nayarit de Información, Cultura y Entretenimiento. Los saluda con gusto, como siempre, su amigo Luis Rogelio Romero Betancur y para comenzar los invito a ver un breve resumen de lo que tendremos el día de hoy. Comenzamos. El coordinador del Programa de Ciencias Políticas de la UAN invita a la comunidad universitaria al ejercicio que como derecho y obligación tenemos los ciudadanos. El Centro Universitario de Idiomas invita a los cursos tradicionales de verano en el idioma inglés. Estamos invitando a partir de que ya están en cuarto año y que ya seguramente cuarto o quinto año el idioma inglés se convierte más exigente en las escuelas. Estudiantes de Cultura Física y Deportes trabajan en el proyecto Cohesión de Equipos. Vamos a llevar una exposición acerca de todo lo investigado para transmitirlo a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Conoce los beneficios del deporte en los niños y en entrevista universitarios que participan en el verano del fin nos acompañan y disfruta del talento de la mesosoprano Maura Carmina Tobar. Esto y mucho más hoy en Nuestro Tiempo.